Esta historia comienza con Spider-Man quien patrulla las calles de Nueva York. El sentido arácnido de Spider-Man pronto se activa y cae en la trampa de Kraven, quien lo atrapó en una red. Kraven luego le dispara a diestra y siniestra a Spider-Man asesinándolo. El cazador con su rival, muerto, toma el lugar de Spider-Man, infundiéndose en el traje. Al pasar el tiempo, Kraven tiene varios enfrentamientos con otros supervillanos, a los que casi mata. Estas acciones llaman la atención de los medios locales. Mary Jane no cree que este Spider-Man sea su Peter, por lo que acude a Johnny Storm para que ayude a localizar a Peter, ya que nadie sabía que estaba muerto. La antorcha humana acude al Capitán América y luego Daredevil se les une. Los tres héroes se topan con Kraven, lo cual inicia una lucha entre ambos. Pero Kraven logra escapar. Los héroes llegan a la conclusión de que Spider-Man se volvió loco, hasta que Mary Jane revela la identidad de Spider-Man a los héroes, diciéndoles que era Peter Parker. Los héroes nuevamente rastrean a Kraven, vestido como Spider-Man, y terminan enfrentándose en el cementerio donde Peter fue enterrado. Después de que Mary Jane se entera de la muerte de Parker, ella decide hacer pública la identidad de Peter, como un medio para honrarlo. Pero esto resulta contraproducente, ya que la tía May niega los medios de que Peter fuera Spider-Man. La historia termina con Mary Jane en el funeral de Parker, y se pregunta a sí misma qué habría pasado si él todavía estuviera presente. Esta historia proviene del cómic What If, número 17, donde Kraven asesina a Spider-Man.